¿Qué tal? En este video te voy a enseñar cómo graficar una función lineal vertical utilizando GeoGebra, que es finalmente una línea recta. Para ello vamos a graficar cómo se hace normalmente en GeoGebra una línea recta vertical, que es la que corta al eje de las X en cualquier punto. Para eso vamos a suponer, para este ejemplo tenemos preparado que esta ecuación corta al eje de las X en este punto, menos 4. Entonces, para introducir su ecuación, vamos aquí a entrada, digitamos X porque corta al eje de las X, colocamos igual y será en el punto menos 4. Ahí está. Pero, ¿qué pasa si quiero que se grafique solamente por decir algo? Desde el punto 3 positivo hasta menos 2. Vamos aquí a entrada y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar esta de aquí. No la voy a borrar, simplemente la voy a desaparecer, la voy a ocultar y... Muy bien, vamos aquí a entrada y voy a digitar la palabra curva. Nos aparecen estas cuatro, elijo esta la primera y me aparecen estas dos opciones, elijo la de arriba, esa de aquí. Ahora, como expresión voy a digitar lo siguiente. Esta ecuación o esta línea recta vertical corta al eje de las X en 4, la dejé ahí tentativamente, la volví a aparecer para que pudiéramos ver. Entonces, va a ser en 4 negativo. Aquí en expresión, después de la coma, voy a colocar o digitar la palabra T, en parámetro, después de la coma, por supuesto, otra vez la letra T. En valor inicial, después de la coma también, voy a colocar desde donde quiero que se grafique en la parte inferior. Quiero que se grafique desde menos 2 y en valor final, después de la coma, hasta donde quiero que se grafique en la parte de arriba. Voy a colocar que sea 3 para este ejemplo. Listo, ya está. Mira, voy a ocultar esta que era la ecuación 1 y ahí podrás ver que está graficada la ecuación lineal desde 3 hasta menos 2 o de menos 2 hasta 3 y esta recta corta al eje de X en menos 4. Aquí podemos ver esa ecuación. Si quiero cambiar valores, pues lo puedo hacer aquí. ¿De acuerdo? Bueno, quiero aclararte que esta ecuación no tiene nada que ver, nada más es para el ejemplo. Yo la puedo borrar y no afecta para nada en la forma de graficar. ¿De acuerdo? Solamente fue, la colocamos para el ejemplo, pero no influye en lo más mínimo para graficar esta línea recta por partes. Si solamente quiero que aparezca una parte de esta gráfica o de esta función en GeoGebra. Y pues bueno, eso es todo. Dejo por aquí un video para que aprendas cómo graficar por partes algunas otras funciones en GeoGebra. Mientras tanto, muchas gracias por tu atención.